Hola. ¿Y él? ¿Cómo va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Dónde tiene que estar internada? ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerda de clave no apta? Cambió la sentencia el juez y la dejó en libertad. Y además la autorizó a quedarse con la casa y con Martita. Yo soy tu tía de sangre y yo soy la hermana de tu mamá, mala. Y basta de hacer eso porque te juro que yo voy a agarrar y te voy a mandar un orpelinato para que veas lo que es estar sola. ¡Estás loca! ¡Basta! ¡Te parás! ¡Camila, para allá! ¡Inmediatamente! ¡No sé ya qué hacer con vos! ¡No puedo más! ¡Entra ahí! ¡Entra! ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! ¡Basta! ¡Me voy! ¡Basta! ¡Porque no estoy enamorada de vos! ¡Porque no la puedo soportar! ¡Porque no puedo hacer nada con lo que me pasa! ¡Ahora estás contento! Los análisis que me hice anoche Estoy embarazada Y lamentablemente Es tuyo No, 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 no ¡Para, para, 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 para! ¡No puedo hacer eso! ¡Te juro que no puedo! No pienses Te amo Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando Tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo Pero pierdo Pero pierdo En el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Decime que es una broma de mal gusto ¿Cómo sé que es mío y no de Kessler? Kessler, por ejemplo ¿Con Kessler nos cuidamos? ¿Con vos no? Ah, ya ¿Cómo estás tan segura de eso? ¿Cómo sé? Si no es de alguno de los tipos Que pasaron por tu cama ¿Vos me querés joder la vida? Ferchi, ¿qué te pasa? ¿Me querés joder la vida? ¿Sabes que soy un tipo casado Que amo a mi mujer? ¡No quiero tener hijos! ¡No quiero saber nada con los chicos! ¿Vos qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Conmigo Te vas a tener que hacer cargo Porque si no voy a armar tal escándalo Que tu matrimonio Tu lindo matrimonio Se va a ir a pique ¿Ah, sí? Al final Todo lo que hablábamos antes Al final Terminaste siendo como todas ¿Eh? ¡Como todas! Se embarazan Y lo único que quieren ¿Qué es? Que un tipo que las mantenga Eso ¿Qué pasó? Nada, doctor Kessler Estábamos teniendo una diferencia de opiniones con el doctor Gansedo Permiso ¿Qué está esperando, doctor? Para dejar el hospital Cuando tenga una contestación de Canadá Me voy Eso puede ser dentro de tres días Dentro de tres meses Yo necesito datos más precisos, doctor Cuando tenga la contestación de Canadá Le aviso ¿Qué le pasa? ¿Qué le está apurado? No, apurado no Estoy ansioso Yo creo que cuanto antes se vaya al hospital Va a ser mejor para todos Doctor Le aviso Lo voy a pensar Por favor ¿La perdí? ¿La perdí? ¿La perdí? No No, no No la perdiste A Martita No No ¿Qué? ¿Me estás diciendo que el juez Le dio la libertad a Dolores Que le dio la tenencia Y vos decís Que no la perdí ¿Qué tengo que pensar? Por Dios Pero perdí ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo hago para recuperarla? Tratá de calmarte Yo entiendo Es lógico que estés preocupado por Martita ¿Cómo no deberías estar preocupado, mujer? Estás sola con la maniática esa, la nena Ay, Diego No, yo voy a ir a buscarla como sea Voy a buscarla de la casa como sea La saco de ahí No, no ¿Cómo vas a hacer eso? Acabas de pasar la noche en la cárcel ¿No? Te vas a meter en más problemas Deja Deja Tu abogado está al tanto de todo Deja que él haga las cosas, por favor ¿Y si no puede? Va a poder, es un trabajo ¿Y si el juez dice que no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo va a recuperar la arena? Por Dios Ay, Diego Tratá de calmarte Serenarte Cruzá los dedos Mirá La justicia es lenta Pero... Pero llega Por favor, te pido Tené un poco de fe Por favor Pensé que no te iba a ver nunca más Pasá, pasá Es un segundo que vengo Te vengo a devolver la plata Que me prestaste para alquilar la pieza Ah No, no, no No hacía falta que vinieras acá Se la podías dar a Raquel Y listo Sí Bueno, la verdad que no se me ocurrió Tenés razón Igual tampoco hace falta que me la devuelvas No la necesitas No, no, toma, tenela ¿Conseguiste trabajo? No, todavía no Pero no te preocupes Que voy a estar bien No, entonces Bueno, como quieras Qué lindo te queda el tapadito ¿Es nuevo? No, es viejísimo Ah, igual te queda lindo Bueno, me voy Espera Espera, por favor Quédate un ratito Podemos tomar algo No hay nadie en mi casa Virginia ¿A qué estás jugando? No estoy jugando a nada Nunca jugaría con vos De verdad te Te extraño mucho No lo puedo evitar ¿Qué haces entonces todavía viviendo acá? Basta No discutamos más, por favor Aprovechemos este momento, sí Mamá, mamá, mamá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Poné esta ya Ay, Dios mío Hola, hija Hay que arreglar esta cerradura cuanto antes, ¿eh? Por favor ¿Qué hacías? Iba a ver un poco de tele Que temprano llegaste ¿Tuviste algún problema? Ah, la vida Al que siempre hace los turnos cuando se le da la gana Ah, sí No veo la hora de sacarme de encima eso Ay, Dios mío ¿Qué te pasa? Está muy nerviosa, hija ¿Qué tenés? No, nada, nada Estoy acá, aburrida, aburridita ¿Ah, sí? Sí Te veo rara ¿Tuviste algún problema con Rafael? Ay, que era el súper ¿Me acompañás? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con qué? Dale, Ceci Parezco la minita preguntando qué somos Con esto, con todo esto ¿Qué pasa después de esto? Ay, no sé No sé No quiero ni pensar, por favor De verdad, no sé Mucho, en serio No Voy a buscar agua Está bien No, no, dejá Dejá de huyos y mirá si te ve Pepe así desnuda Se te tiró encima Ahora vengo Bueno Dale Ay, ¿qué estoy haciendo? Por Dios Te voy a matar, Bárbara Ay, ¿qué tan mal la pasaste? Vos estás mal de la cabeza ¿Cómo me vas a hacer una cama a mí que soy tu amiga? ¿Sos tonta? Ay, bueno, mirá Un poco tarada debo ser Porque para entregarte un bombón así en bandeja En vez de comérmelo yo Bastante tarada te digo Dale, contame, ¿cómo lo pasaron? Sí, la pasamos bien Ay, bien nada más Ok, sí, muy bien Estuvo increíble Estuvo bárbaro Y ahora no sé qué hacer ¿Estás contenta? ¿Cómo que no sabes qué hacer? ¿Quedarte acá? ¿Olvidarte de lo de Canadá? ¿A qué te vas a ir con ese mópelo Que ya no te mueve ni un pelo, Ceci? No, eso no es cierto Santiago Santiago ya fue Olvidate Este pide te flechó Hacete cargo Ay, bien, esposa Llamo Chau Ah, acá está Toma Gracias De nada ¿Me hace un poquito? ¿Hm? No, eso no De tu boca A ver, ¿se irá así? Vas a volver loca Vos a mí Y vos a mí también Al súper, no, no Fui ayer yo al súper ¿Qué necesitás? Me dieron ganas de tomar un mate Y no hay hierba No hay azúcar No hay nada Y entonces, bueno La verdad es que me pareció Como una buena idea Dale ¿Me acompañás? Vamos No, no, no tengo ganas No estoy muy cansada Estás muy rara vos ¿Tienes algo para contarme hoy? No Bueno, entonces me quedo acá Toma un poco de café y listo Bueno Voy a acostar un rato, ¿eh? Bueno Dale Anda Después me levanto Y cocino algo Bueno, si vas al supermercado Abrigate, ¿eh? Porque es un frío polar, querida Está bien Anda, anda tranquila, mamá No hay ningún problema Eh Yo me cargo Vamos Te haré que ir Dale Ándale Venite conmigo No, 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 no puedo No puedo Decíle que fuiste al supermercado Dale, venite conmigo ¿No querés estar conmigo? Está bien ¡Chau! Otra que podía hacer es ir a ver al juez, viste Y hablarle con el corazón No, 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 no puedo entender No, lamentablemente la justicia no se maneja con el corazón No se maneja con trámites, abogados, papeles Y mucho tiempo, Diego Sí Es exactamente lo que Martínez y yo No tenemos tiempo, viste No tenemos tiempo Dime, ¿por qué no le hablas a tu abogado? Al menos que te explique los pasos a seguir Eso te va a dejar más tranquilo No, lo que me va a dejar tranquilo Es cuando termine toda esta pesadilla Si es eso, ahí va a estar tranquilo Recién ahí Dolores no va a poder con nosotros Claro que tenemos que tener un poco de paciencia Gracias, ¿eh? Por haber confiado en mí Que no tuve nada que ver con esa chica Con la niñera No, la verdad es que no tenés nada que agradecerme A lo mejor lo que tenés es que disculparme Por haber desconfiado de vos ¿Sabés que vos me salvaste la vida? No, no mira a nadie No mira a nadie Pero de verdad me salvaste la vida Yo te digo que le he bajado las guardias Y de verdad no voy a estar al lado mío Ahí firme, siempre Bueno, entonces no te preocupes Quédate tranquilo Porque yo no me pienso mover de acá No voy a dejar que te derrumbes ¿Sabés? Vamos a resistir lo que sea Juntos Esperá Vamos a trabajar Tengo que ir a trabajar Esperá, espera un poquito Dale, no mira a nadie ahora Dale Nos queda otro ¡Ay, Nilda! ¡Raquel! ¡Me tenés que salvar! Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Viste el viejito, el de la 212? El que te rompió la pierna, Julio Sí, Gil, sí ¿Qué pasa con él? Bueno, escúchame ¿Me podés decir traducida a Quiroga? Mirá lo que le puso acá ¿Qué? ¿15 miligramos puso? ¿Qué puso? ¿Qué? ¡Esto es un 5! Sí, es un 5 Pero, por Dios Por favor, ya deberías acostumbrarte a la letra de Quiroga ¿Cuánto hace que trabaja acá? Pero no, pero es imposible Trabajar, Nilda Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Nilda ¿Cómo les dieron los análisis? Ah, bien Bien, estoy un poco anémica Eso es todo Ah, bueno ¡Arriba con las netejas! Vamos, vamos Fuerza, no se me enferme Que si no, nos quedamos sin pediatras Voy a hacer lo posible, Nilda Bueno, está bien Si me lo piden así, me retiro Hasta luego ¿Te puedo ayudar en algo? Ah, sí Quería saber si el tomógrafo del segundo piso está funcionando Porque estuve llamando y no me contesta nadie Pero la verdad es que no sé Sé que habían llamado al técnico Pero si vino, no sé No sé qué decirte Bueno, no importa Voy a tener que subir, entonces Gracias Bueno, espera, espera, espera un poquito Espera, ve Digo, ¿vos estás bien? Te veo un poco pálida No, estoy Estoy bien Sí, estoy bien No, no está bien No está bien Mira, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada No me hagas caso Pero, escuchame una cosa Nadie llora así Sin ninguna razón ¿Es por lo de Nené? No No, no es por lo de Nené No, no Es, estoy Es sensible Me pasa eso No sé, últimamente lloro por cualquier cosa Debe ser el invierno ¿Viste qué? Invierno es de que era chiquitita Que me cae mal Dame, Fernanda Vos sabés que Que por cualquier cosa Puedes contar conmigo ¿No? Sí, ya lo sé Raquel Te lo agradezco Vos no te preocupes Todo está bien Si me precisás Estoy En el segundo piso ¿Tiene un minuto Doctor Porta? Sí Perdón, podría golpear antes Si no Si no se enoja, ¿no? Soy el director del hospital También sí Pero me gustaría que golpear ¿Cuál es el problema? Porta Me urge resolver el tema Del doctor Gancedo No puedo seguir en el hospital Con un médico Que tiene un pie adentro Y otro afuera ¿Perdón? ¿De qué me está hablando? No tengo la menor idea De qué me está hablando ¿Qué pasa con Gancedo? Ah, usted no sabe nada No, no El doctor Gancedo Se va a ir a Canadá Con su mujer ¿Con Cecilia? Ajá No tenía la menor idea No, no Me estoy desayunando De esta noticia No sabía nada A mí no me extraña Porque usted últimamente Está como de paso Por el hospital ¿Sabe qué pasa? Que él le tiene Un problema personal muy serio ¿Y entonces por qué no pide licencia? Si no se hace cargo De su trabajo Pide licencia Yo no dije que no podía hacerme cargo Sencillamente Que tengo un problema personal serio Y por favor no me presione También voy a hablar con Gancedo A su tiempo, ¿está? Espero que ese tiempo sea corto No me cargo sé, Keller No Le estoy pidiendo Que usted haga su trabajo Porta, nada más Bien Es usted el que tiene que entender Que a mí me urge resolver El tema de Gancedo Porque tengo que nombrar Un reemplazante Está bien, está bien Yo voy a mi carrera Que es el tranquilo Y usted va a ser el primero En enterarse No se preocupe Y por favor Si me deja solo en el consultorio Tengo mucho trabajo Muy bien Lo dejo trabajar Hola Doctor Mancuso Sí, Porta Sí, me enteré de todo Sí Sí, Raquel me contó Sí, ¿me podés explicar Cómo sigue todo esto? Basta de golpear la puerta Martín No seas macaca Hasta que no dejes De golpear no salís ¿Por qué no sabés decir otra cosa? Tengo hambre Me volvés loca Me perforás los tímpanos Con los gritos Y los golpes Basta Por Dios Salí Ya está Eso querés salir Salí Venlo que sé Martín Venlo que sé Mi amor Yo trato Pero no puedo así Tengo hambre Bueno, ya comiste La mañana Mi cielo ¿Qué más querés comer? La vincha Me aprieta Me da dolor de cabeza Bueno, a mí también Me aprieta la vincha Pero usamos vinchita Vos usás vincha Igual que la tía ¿Te quedó claro? Y si tenés hambre No se dan a la cocina Y agarra una penca de apio Un yogur de kiwi Un rabanito Lo que quieras agarrar Pero Basta de carbohidratos El tío me dejaba comer carbohidratos No sé Bueno, pero el tío Ahora no está ¿Sabés? Entonces vos no podés comer Y se dice Carbohidratos Vení para acá El tío no está Porque el tío Nos abandonó A vos y a mí ¿Está claro eso? ¿Eh? Así que vos me tenés que ayudar Para que vuelva a casa Para que se dé cuenta De que cometió Un error gravísimo En su vida No Porque él no está En esta casa Y él no quiere estar Con vos acá Porque él no te quiere No seas bruja Para hablarme así Vos no digas Que él no me quiere Porque él me quiere ¿Sabés? Y vos me tenés que ayudar a mí Para que vuelva ¿O qué querés? Que nos quedemos acá Las dos solas Para toda la vida ¿Eso querés? Ayudame entonces ¿Te ayudás? Martita Mi amor Todo bien ¿Me vas a ayudar? Mirame Sí Te quiero mucho Ayudame Que vuelva el tío Por favor ¿Eh? Me ahorran a la cocina Y agarran Una galletita sin sal Alguna cosita ¿Sí? ¿Eh? Es rico Lo vos Eso Bueno Hay una gelatinita De 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 Que Es muy rica Mi cielo ¿Qué hacéis vos acá? Hola mamá ¿No descansaste al final? Hola hija No, no Intenté Pero no pude ¿De dónde venís? Del súper mamá Habíamos quedado en eso Te dije que faltaba Azúcar El pan te lo dejo acá Vos me dijiste que te ibas a tirar un ratito Sí, claro Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? No, no ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada Vos que te... Mira mamá Cuando estás así La verdad es que Es muy difícil hablar con vos Yo me voy al trabajo Porque ya se me hace tarde Me voy a poner en el... Sí, sí, sí Andá, andá al trabajo Cumplí con tus obligaciones Con el trabajo Con tu marido Con todo Haceme el favor de cumplir ¿Eh? Sí, claro Que yo te acompañe hija No, me obligás hija Yo no quiero hacerlo Pero me obligás Me obligás Bueno, yo tengo que ir al hospital ¿Sabes? Vos entrás más tarde, ¿no? Sí Te... Te voy a extrañar, ¿sabés? No me voy todavía, Miguel No, ya lo sé Pero te lo digo por las horas Que no te voy a ver Exagerado eso No, no soy exagerado ¿Qué sé yo? ¿Me pasa eso? Me... Aún no te pasa lo mismo Andá mejor, ¿sabés? Porque capaz que nos vea alguien Y no... No está bueno Ey, ey Por favor, no te vayas a Canadá Ay, no, no Por favor No me pidas esto, de verdad Es muy complicado para mí Estoy muy confundida No sé dónde estoy parada Miguel, en serio Miguel, no... Entendé que ayer me estaba yendo a Canadá con mi marido Y hoy estoy acá con vos Y no es fácil para mí No Perdóname Santi ¿Dónde estás, mi amor? Te estoy llamando a casa y no contesta nadie Estoy con... con Bárbara ¿Necesitas algo? Con que me digas una sola cosa me conformo ¿Me amás? Sí, te amo Después nos vemos Un beso No me digas nada Por favor, te lo pido No No, yo no te voy a decir nada Pero... ¿Vos sabés cómo podés terminar esto? ¿Sabés qué podés? Decirle a tu marido Si querés puedo hablar yo con tu marido No, no No te metas No Ni se te ocurra acercarte a Santiago Te lo pido por favor Dejá que esto lo maneje yo Por favor Ahora me voy a ir ¿Sí? Qué estúpido Porque te mando las flores Ah, fuiste vos ¿Y quién va a ser si no? ¿Quién es el único que te quiere de verdad en este lugar? Gracias, Emilio Son... muy lindas Te va a parecer muy loco lo que te voy a decir Pero... No puedo dejar de pensar en vos, ¿sabés? Emilio No Ahora Acá no Acá no Ahora no Decime a dónde ¿Cuándo? No es un buen día para mí Así que te pido por favor que no me carguses Lo único que yo quiero es verte feliz Y pensé que esta es una muy buena oportunidad ¿De qué hablas? Gansedo va a dejar el hospital Porta esta masa afuera que adentro Tiene muchos problemas personales Pensé que era un muy buen momento Para que te adueñes del piso ¿Qué me decís? No sé No sé Me agarrás desprevenida No sé qué decirte Vamos a comer esta noche, dale Y lo hablamos tranquilitos No, esta noche no No me castigues así Si vos sabés que yo te amo Que nadie te ama como yo, ¿no? ¿Eh? ¿Sabés? ¿Sabés que es así? Emilio, no No es un buen día para mí Así que no la vamos a pasar bien juntos Déjémoslo para otro momento, por favor Ahora, si no te enojas Tengo pacientes que atender No, no me voy a enojar Está bien, doctora Atienda a sus pacientes ¿Por qué no te podés aparecer acá así como así, eh? Más vale que puedo Además, el abogado no me está devolviendo las llamadas Y nadie se está haciendo cargo de mi parte Así que más vale que puedo Pero mira vos ¿Y qué pretendés que haya yo? A ver, es un arreglo que vos tenés con él ¿No es cierto? Así que te vas, por favor Mirá Yo tuve que hacer cosas muy sucias para ganarme mi parte Además, este jueguito a mí ya me está cansando Yo entiendo mal O vos me estás amenazando Tomalo como la última oportunidad Así que llamá al abogado Y decile que mañana a las nueve Lo espero en Conde y Maure Y más vale que venga con la plata Si no quiere que vaya yo personalmente Y hable todo con el doctor Porta Sos tan desubicada Hablás de esto en esta casa Y hay una chiquita acá, ¿sabés? Ah, mirá ¡Esta! ¡Volviste! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, princesa? ¿Estás bien? Sí, te extraño ¿Vas a volver conmigo? Bueno, se está... Pasó a saludar nomás así que ya se va ¿Eh? ¿Pero quién te dice que no vuelva? ¿No? ¿Qué? ¿Vas a estar acá conmigo de nuevo? Tengo mil cosas para contarte ¿En serio? Sí, sí Ya se está yendo Martita, no entendés que pasó por acá y se va Mirá Yo vine de paso, ¿sabés? Pero te prometo que vengo a verte ¿Dale? Está bien ¿Hermosa? Por no te podés retirar Nos estamos viendo ¡Chau! No es una ingrata, traicionera y bruja Ni te lo tengo que decir, ¿no? A mi cuarta, Martita ¡Exacto! Y no sé por qué te sonreís Alberto Mira, la chirusita esa que contrataste estuvo acá Así que a este problema vos una solución la encontrás, ¿me entendés? La verdad es que me hubiera encantado que me digas vos que te ibas Tenés razón, Diego, pero fue una decisión que tomamos con Cecilia Así de repente, ya te iba a informar ¿Y Cecilia también se va? Y sí, Raquel es mi esposa, ¿no? Y no sea raro que no me haya dicho nada todavía Bueno, cuando te vea te va a informar Seguro Ni bien tenga novedades, les voy diciendo Manténme al tanto, por favor Bueno, si me permiten, tengo pacientes esperando Permiso Ya Qué caja de sorpresas, Gansedo, ¿no? La verdad es que cada vez entiendo menos a Santiago y a Cecilia ¿Por qué lo decís? No importa Decime ¿Pudiste hablar con tu abogado? Sí, hablé Sí, está siendo un recurso de amparo Pero igual hay que esperar y hay que tener paciencia Ay, bueno, ¿pero qué te dijo? ¿Te habló de tiempo? ¿De cuánto hay que esperar para recuperar a Martito? Me dijo que la única manera de acelerar es que encontrara a Isabel que hable Y que diga que todo fue una trampa, ¿estendés? Que confiese que fue una trampa ¿Pero a dónde la encontramos ahora esa chica? No, ni idea Pero seguro que la están buscando Lo que pasa es que para mí se cobró su parte y ya está en Paraguay, ¿viste? Igual no vuelve nunca más Bueno, confiemos Confiemos en el abogado, en la justicia Sí, igual yo no le puedo permitir mucho que Martita se quede con Dolores, ¿viste? Es un peligro, no puedo dejar de decir... Bueno, las cosas se tienen que solucionar, seguro digo Bueno, eso espero, ¿no? Sí Eh... Decime, ¿dónde... ¿Dónde vas a pasar la noche? En un hotel ¿Querés que vayamos a cenar? Sí, por favor, dale, por favor En este momento no quiero estar con vos, de verdad Por favor ¿Y campeón? ¿La pasaron bien? Sí, el tío Pepe se garpó todos los panchos No, no Y encima fuimos a una ambulancia Se metía por todos lados Ah, fueron a una ambulancia Ah, mirá vos Y aquel tío Pepe tocaba un botoncito y todos los autos se separaban Sí, todos se corrían ¿Qué pasó con el tío Pepe? Que sos terrible ¿Sabés que ahí fuiste a la ambulancia? Sí ¿Qué manera de ganarte los pies vos? ¿Por qué se sobar? Lucianito, ¿cómo está? Se durmió, así que hablemos bajo y ya Che, pedimos algo de comer, que yo me muero de hambre Por mí no se preocupen, yo no tengo hambre Estoy bien Claro, si venís a comerte un caramelo terrible Eh, Pepe ¿Vos no tenés que hacer tarea, mi amor? No ¿Cómo que no? Si mañana tenés pruebas matemáticas ¿Tenés pruebas matemáticas o no? Sí Bueno, andá a la pieza de Zulema a estudiar Dale, yo ahora voy Dale, vaya Bueno, soltate ahí Contá todo, contá Todo, que no sabe a ver todo Y se revuelvan a lo pavote, ¿no? A vos sos un atrevido, pelado Pará, sos un atrevido Hay una dama, pará Ay, bueno, ni que fuese moja ¿De qué me voy a horrorizar? Dale ¿Van a ganar a la virgen esta? Contá, por favor No es porque yo te hice gancho Me merezco todos los detalles Que la otra no me va a contar nada Dale Detalles No, es un tará No cuenta nada Está enamorado ¿Estás enamorado? No, es un tará No importa ¿Te tomás un busquisito, amigo? No, gracias ¿Estás bien? Sí, ¿vos? Cansado Con el trabajo, el viaje Estuve en una inmobiliaria Para ver Cómo hacemos para alquilar este departamento Cuando no estemos Sí, yo Quería Hablar sobre eso Porque Me parece que Tomamos una decisión Como muy apresurada Como muy impulsiva El tema del viaje ¿Cómo impulsiva? Si vos me dijiste que Apresurás Y habíamos decidido Sí, pero no es fácil Mudarse a otro lado No es fácil Trasladar toda una estructura De casa ¿Qué sé yo? A un lugar distinto Me parece que hay que pensarlo Un poco más Nada más Amor, lo pensamos Lo meditamos Y quedamos en que nos íbamos Vos y yo pensamos eso Pero de repente Me da miedo Me dan ganas De pensarlo Con más delicadeza Más tranquila Porque yo tengo todo acá Y allá no tengo nada ¿Entendés? ¿Qué tenés acá? Ceci, por favor Tenés un trabajo Donde te pagan dos mangos ¿Qué tenés? Bueno, es mi trabajo Y a mí me gusta lo que hago Entonces me parece Que podríamos pensarlo ¿Pero qué está pasando? Pará, pará Un segundito Un día me decís que No, pará Yo no te digo nada Me lo dijiste vos Y yo te escuché Entonces Bueno Sí, pero vos decidiste que sí ¿O no? Decidiste que nos íbamos Bueno, ahora tengo miedo ¿A vos te pasa algo? ¿A vos te pasa algo? ¿Qué pasa? Me está pasando Vale ¿Qué te pasa? Atendé ¿Qué te pasa? Atendé Silia Atendé, Santiago Fernanda Hola Hola Hola, Ceci ¿Cómo te va? Bien Me invité a cenar Sí Todo bien Si no, me voy No, para nada Justo íbamos a pedir algo Para comer Ahora estábamos hablando de eso Buenísimo La verdad es que No quise Quedar como una desubicada No, por favor Necesitaba hablar con alguien Y bueno Después de todo Nosotros somos buenos Compañeros de trabajo Sí, sí, claro ¿Te pasa algo? Sí ¿Qué pasó? Estoy embarazada Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil No lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege